¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo una receta fácil, económica y deliciosa. Una tortilla de papas con pimiento que a ustedes les va a sorprender. Así que, ¡comencemos! Familia, con este desayuno ustedes van a triunfar en la casa. Yo sé lo que les digo. Vamos a tomar dos papas. Como ven, ya las pelé. Vamos a cortarlas en cubitos. Aquí no importa si los cubitos son uniformes o no. Simplemente vamos a cortarlas así. Y ya la tenemos listo. Ahí está. En un 2x3 van a tener un desayuno sabroso y también podría servir para la cena o incluso hasta para la comida. Pueden acompañar una proteína también. También pueden hacer corte a la francesa, a la pluma. Bueno, eso va a depender de su gusto. Aquí les voy a hacer en cubitos porque lo vamos a llevar a freír. A continuación, vamos a tomar pimientos. En este caso, para darle color a esta receta, voy a usar la mitad de la verde y la mitad de la roja. Pueden usar nada más verde o rojo. Vamos a cortar. Esta la vamos a reservar para otra receta. Cortamos también aquí. Vamos a quitar el pedúnculo o el rabo. Y vamos a sacar todas las semillas. Acto seguido, vamos a cortarlo también en cubitos. Primero en tiras. Y luego vamos a hacer cubitos. Como les dije a ustedes, no se compliquen. Pueden usar nada más pimientos verdes o pimientos rojos. Enseguida vamos a tomar tres huevos. Y lo vamos a agregar aquí sobre nuestros pimientos. Sal pimental. Al gusto. Un poquito de sal. Pimienta. Ya vieron que este desayuno es rapidísimo. Con la ayuda de un tenedor, vamos a mezclar. Esto lo vamos a reservar. Y ahora, vámonos con las papas a la estufa. Muy bien, en una sartén donde vamos a hacer nuestra tortilla, agregamos aceite. Y colocamos aquí nuestras papas. Vamos a freír un poquito. No se preocupen que el aceite ahorita lo vamos a drenar, ¿eh? No vamos a hacer la receta con todo este aceite. Ahorita nada más es para freír. Vamos a colocar aquí un poquitín de sal. Nada más un poco. Recuerden que nuestros huevos con pimientos ya lo tienen. Así que nada más un poquito. Ahí está. Y vamos a freír aproximadamente unos tres o cuatro minutos. Y yo creo que ya está. Vamos a probar una. Ahí está. Estas papitas ya están. Vamos a retirarlas del fuego para drenar. El mismo aceite que hemos quitado de aquí vamos a agregar, pero ahora un poquito nada más. Así que devolvemos la papa. Y aquí es donde va a ocurrir la magia. Vamos a agregar aquí nuestra mezcla de pimientos con huevo. Tenemos que bajar ahora el fuego al mínimo, ¿eh? Recuerden, fuego mínimo para que se cuaje uniformemente el huevo. Unos tres minutos por cada lado. Ahora sí es tiempo de voltear nuestra tortilla. Ahí está. Colocamos un plato y volteamos. Y devolvemos nuestra tortilla. Ahora sí, lo vamos a dejar aproximadamente unos dos minutos. Listo familia, el desayuno está servido. Ya vieron que fácil es hacer esta deliciosa tortilla de papas con pimientos. Espero que lo hagan en casa. Ahora solamente nos toca probar. Guau, se ve muy apetecible. Efectecible. Provecho. ¡Mmm! Guau, se ve riquísimo Está jugoso Esta receta me ha fascinado Le doy 10 de 10 Ya vieron lo fácil que es Con esto van a sorprender a su pareja en casa Y a su familia también Por favor si les gustó ya saben que hacer Regálenme un me gusta Compártanla en todas sus redes sociales No se olviden es muy importante Que se suscriban al canal Y que presionen a la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Nos vemos muy pronto En una próxima receta Muy sabrosa Bye bye No se olviden de suscribirse a mi canal No se olviden de suscribirse a mi canal